Una de las maneras más comunes de medir el valor en esta sociedad es a través del billuyo. Y a pesar de que no soy el único marcador de valor y para mí tampoco es el más importante, sí es uno de los más comunes en la sociedad. En este video vamos a hablar acerca de cómo es que yo veo el dinero o cambiado mi relación con el dinero a través de los años. Y es que de niño siempre crecí con una idea del dinero, pero ahora de adulto tengo una forma muy distinta de verlo. A través de los años he leído más de 100 libros de diferentes temas, desde cómo hacer amigos hasta cómo ganar dinero y hasta cómo manejar ese dinero. Pasando también por psicología, hábitos y demás comportamientos del ser humano. Por eso es que empiezo este video con el título de intercambio de valor y dinero. Todo en esta vida es un intercambio de valor de algún tipo. Por ejemplo, el dinero es una manera muy común de medir el valor. Si yo voy a la taquería y le compro tacos al señor, le pago con dinero porque él está aportando algo de valor a mi vida. Él hace un producto que yo disfruto y que tal vez yo no puedo o no quiero hacer y por eso le pago a él para que lo haga por él. Pero en cambio una charla tal vez no tiene dinero de por medio, pero también hay un intercambio de valor muy interesante que incluso para mí es más importante que el del ejemplo anterior. Porque los dos están dando de su tiempo, cosa que nunca va a regresar en ninguno de los dos casos. Y por eso es que yo valoro mucho el tiempo con mis amigos, porque yo creo que ese tiempo para mí es valioso y me están aportando algo a mi vida. Pero regresando al ejemplo del valor en cuanto al dinero, normalmente entre más caro sea lo que tú quieres comprar, más valor te aporta. Por ejemplo, el iPhone es uno de los teléfonos más caros que existen en este momento. ¿Y por qué es que Apple es tan caro? Como ex usuario de Android te puedo decir que Apple tiene muchas cosas fatales. Hay muchas cosas que yo odio de iPhone. Definitivamente creo que sí tiene un precio bastante elevado para lo que te pueda ofrecer. Pero aún así es uno de los teléfonos más vendidos en todo el mundo. ¿Por qué entonces? Bueno, pues iPhone ha logrado hacer algunas cosas exageradamente bien. Como este video y su formato específico para redes sociales. En la actualidad no hay ningún teléfono que tenga mejor video que el iPhone para redes sociales. Y para quienes somos creadores de contenido, esto tiene muchísimo valor. Y es por eso que terminamos pagando cantidades bastante grandes de dinero por un teléfono. Porque el valor que le aporta a nuestras vidas es bastante alto. Y en mi búsqueda por ser mi propio jefe, siendo emprendedor, tuve que descubrir la manera más eficiente de hacer que mi producto fuera lo más valioso posible. Porque entre más valor aportes, más puedes cobrar. Pero este valor va a variar muchísimo dependiendo de quién sea tu público objetivo. Y te aseguro que si te pones a pensar cómo crear más valor para tu público objetivo, vas a poder cobrar muchísimo más que tus servicios. Como el valor es algo muy subjetivo, es muy difícil crear valor. Pero para la persona correcta, el producto correcto puede valer lo que sea. Por ejemplo, algunas cosas que yo no entiendo, es la gente que paga miles y miles y miles por una obra de arte que se ve bastante absurda. Pero en el lugar correcto, con las personas correctas, tiene muchísimo, muchísimo valor. Y ese valor se puede crear de muchísimas maneras, pero siempre preguntándote qué es lo que el cliente quiere. El dinero e intercambio de valor es uno de los temas que tocamos en el método Kraken bastante más a fondo. Así que si quieres saber más al respecto, sígueme para más contenido.